El carisma y la espiritualidad franciscana consiste en dar la buena noticia del reino en fraternidad y minoridad. La buena noticia del reino hace referencia al mismo evangelio, el mensaje de Jesús. Como Francisco y Carlos Navarro, nos esforzamos por conocer e interiorizar dicho mensaje, para asemejarnos más al maestro. Vivir y abrazar el carisma y espiritualidad franciscana implica hacer nuestras cinco actitudes. Actitud número uno, alegría. Surge de sentirnos amados por Dios. Actitud número dos, fraternidad. Dios nos enseña a ver a cada persona como un hermano y hermana. De ahí la necesidad de acogernos, escucharnos y ayudarnos. Actitud número tres, la sencillez y minoridad. El corazón sencillo y menor disfruta de las pequeñas cosas. Aprende a vivir con lo poco y sabe agradecerlas. Actitud número cuatro, servicio. Si hay algo que caracterizó a Jesús es el servicio y la entrega total. No podemos ser cristianos y menos franciscanos si somos indiferentes a quien nos necesita. Quinta y última actitud, la oración. Para Carolina significaba la hoguera del alma. Porque a través de ella nos vamos acercando más a Jesús y vamos progresando en la virtud. Gracias. 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 Gracias.